Hola, buenas noches, soy Yamito Boni, estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Independiente, Medellín generó un golpe de opinión con la llegada de Hernán Darío Gómez como nuevo entrenador del conjunto rojo que atraviesa por un momento difícil en la parte deportiva y económica. El bolillo, quien comenzó como jugador profesional en este mismo equipo, aseguró que quiere empezar en el Medellín desde cero como técnico. La idea es dirigir por dos años. Medellín dio el gran golpe de opinión al reemplazar a Guillermo Chichar Berrío con Hernán Darío Bolillo Gómez, quien se curó en salud por el juego que exhibirá el equipo en las próximas fechas. Ahora vamos a sufrir mucho. Pueden ver un equipo muy robotizado, pueden ver un equipo confundido. La estrategia principal del bolillo está basada en el amor. Para ser una familia, para dar amor, para vivir en paz. Y ese amor será lo que va a necesitar para su primer partido del fin de semana. Yo ya estoy asustado para dirigir el sábado. Toda la vida he dirigido asustado. El exseleccionador nacional deberá lidiar con temas como el descenso y la celebración de los 100 años del DIM en 2013. Ojalá nos alcance para terminar bien, para que en el 2013 estemos entre los más grandes. Pero fue cuando se colocó la camiseta roja que sintió los mayores compromisos a largo plazo. Aquí delante de todos me puede resultar el Bayern Múnich. Y si las cosas van bien, yo soy de acá del poderoso. Además se adelantó algunos hechos. Yo ya sé que lo primero que me van a gritar. Cascón o alguna vez. Con toda esta antesala, Borillo Gómez llegará para apaciguar un amago de crisis administrativa y deportiva en el equipo rojo. Estamos por encima del bien y del mar y queremos ayudar al fútbol. Esta tarde Hernán Darío Gómez realizó su primera práctica para intentar armar la nómina que visitará este miércoles Aitahuí por Copa Postobón y que recibirá el sábado a Santa Fe.